Música Nos tocó por lo mismo vivir la dificultad del terremoto. Música Aquí el templo era un templo bastante largo, hecho de adobes. Las murallas se dieron porque había quedado ya resentido en el terremoto del 85, en sus bases. Y se había reparado, pero no fue suficiente. Ese día, en la noche cayó el ala norte, se volcó hacia el centro del templo, destruyendo todo lo que había adentro. Y eso mismo tiró el ala, digamos, sur del templo, quedando reducido a escombros, la mayoría de la construcción. Música Inmediatamente con la comunidad dijimos, no, nosotros tenemos que seguir adelante, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que hicimos ciertamente fue ir a la plaza, donde tuvimos los actos litúrgicos, en la plaza porque no teníamos ninguna otra posibilidad. Esta obra se dividió en tres sectores, que es de restauración de la parte más patrimonial, reconstrucción de una obra que estaba existente acá cuando llegamos nosotros, y una obra nueva que es la que está acá al fondo, que constituye el veatorio y la secretiva del padre. Son tres proyectos distintos, se tomaron de tres formas distintas. La restauración es una obra totalmente ajena a lo que está en el hormigón armado, que es más moderno. Se hizo como sistema constructivo, digámoslo así, utilizando más o menos la usanza antigua como si trabajara adobe. Se contrató gente especialista en el adobe, se sacó todo el revestimiento existente, se vivió las fallas que tenía el adobe por todo el terremoto, se reparó desde adentro, utilizando más o menos el mismo material que se utilizaba antiguamente. Y sobre eso se trabajó en la parte más que nada artística, digámoslo así, del proyecto. La idea era dejar más o menos como estaba existentemente y otorgándole propiedad artisísmica al adobe, cosa que en cualquier sismo aguante lo más posible a como estaba antiguamente. Se trabajó también la cubierta, la cubierta totalmente nueva, que tomó un peso muy parecido al que estaba antiguamente, el creador trabaja por peso. Entonces toda esta parte que tuve sacada de cubierta es totalmente nueva. La teja se sacó y se usó también teja existente y teja que regimos de otras partes para acá. La idea es que esto quedara con toques antiguos y toques nuevos. Realmente es maravilloso, porque hemos peregrinado después del terremoto, como decía la nenita, en la carpa, después nos fuimos a la escuela. Yo nunca perdí la fe, porque la fe no hay que perderla jamás. Cuando pasó el terremoto y nosotros vinimos en la mañana a ver esto, fue algo desesperante. Lloramos. Lloramos porque resulta que el Padre había pintado recién la iglesia. Y quedamos abrazos cruzados, se puede decir. No teníamos dónde orar, dónde estar. Incluso hasta en la calle, nosotros lo teníamos en la calle, hacíamos misis y todo. Para nosotros no fue nunca un problema, porque donde estaba el Señor, allá estaba. Para mí, como integrante también de una familia de la cual participamos en esta parroquia, es un significado bastante importante. Ahora poder verla ya de pie, definitivamente a punto, ya desde la inauguración, la dedicación a este templo. Todos los sacramentos que me ha tocado recibir, los he recibido en esta parroquia. Entonces, así estamos preparando e invitando en todos los sectores de la parroquia a través de los medios de comunicación. Ayudan mucho, ¿no es cierto? También los jóvenes han expuesto en sus mismos correos y en todo lo que es, digamos, el sistema de comunicación y vía informática. Ellos han ido colocando también un empeño ya en eso. Para que todo el mundo se sienta invitado, los participantes de la parroquia convocados y todos juntos, como una sola asamblea, podamos agradecer a Dios esta obra grande, que es de bien para todos. Y darle gracias a Dios, mil veces a Dios. Darle gracias porque Él nunca nos dejó solos, ni siquiera estaba con nosotros. Entonces, por ese motivo, ¿cómo no vamos a estar felices de tener esto ahora, este templo tan precioso? Fue difícil, fue complejo, fue, en fin, pero se logró y maravilloso. Para mí fue largo esperar entre la primera etapa y la segunda etapa. Fue un proceso increíblemente, sentimos muy largo ese tiempo. Agradecer a Dios por esta obra, porque vamos a poder llegar en plenitud, toda la comunidad de San Vicente a participar de este templo que no es nuestro, es del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!